METAVERSA EDUCATIVO Metaverse Educativo es la primera plataforma educativa inmersiva de Panamá y de Latinoamérica. En ella buscamos llevar las tradiciones de los pueblos indígenas, en especial este de la cultura emberá, a la plataforma web para que ellos puedan transmitir sus conocimientos a su comunidad, pero también promocionar su cultura para aquellos que no lo conocen. El proyecto consiste en digitalizar el pueblo o los pueblos indígenas y capturar las tradiciones de ellos a través de entrevistas audiovisuales y cursos que las personas pueden tomar dentro de la página web que estaremos publicando. Con el financiamiento que nos otorgó la SENACIP, hemos adquirido los equipos técnicos y también el recurso humano necesario para desarrollar la plataforma de realidad virtual, hacer las investigaciones, hacer los recorridos necesarios para digitalizar todo el tema de los cursos y poderlos montar en una plataforma web que sea inmersiva y que sea culturalmente interesante tanto para los propios como para las personas que no conocen de estas comunidades. En cuanto al impacto de este proyecto de Metaverse, en cuanto a la parte de artesanía, para nosotros es muy útil y es muy súpermente importante que nuestros saberes ancestrales se hagan visibles a nivel mundial, internacional, nacional, porque es primera vez, sinceramente esto es la primera vez que apenas estamos dando verdad, hacer saber verdad por este medio de este proyecto, gracias a SENACIP y a Global Film, con el compañero Jonathan y el equipo, que primera vez vamos a visibilizar por medio de estas tecnologías, porque antes se puede ver de que en toda parte puede haber nuestra artesanía, pero no es bien explicado o no saben los diseños y las raíces de a dónde vienen los significados. Que queremos que sea un piloto de muchas otras comunidades que puedan integrarse a este metaverso educativo que a la final sirva como referencia para ellos, para aprender cuando no estén sus maestros artesanos, cuando no estén sus conocedores y para aquellos que deseen conocer más de su cultura puedan de una manera inmersiva poder visitar las comunidades como esta y poder aprender de la cultura de estos pueblos originarios. Están cordialmente invitados a someter sus proyectos a las convocatorias que lanza SENACIP y la Dirección de Innovación Empresarial, porque por ejemplo como Global Film hemos llevado nuestra responsabilidad social a comunidades tan apartadas como la Embera Drúa, con proyectos tan innovadores como el metaverso educativo, que no solo demuestran una capacidad técnica, sino que crean un proyecto que beneficie a la comunidad y que preserva su cultura. Gracias. ¡Gracias!